Cuando hay democracia nadie aspira a sentirse absoluto, entonces se requiere de una oposición, pero les está costando trabajo articularse, fortalecerse, actuar con imaginación, con talento. Pero, fíjense, la pena ajena que produce el que algunos ciudadanos de Coyoacán, ahí donde vivió Diego y Frida, vivió gente muy inteligente, progresista, y además gente buena. Copilco, ¿cómo no voy a acordarme de Copilco el Alto? O sea, ahí vi de estudiantes. Bueno, imagínense, votaron por un señor, con todo respeto, que acaba de poner un Twitter, se los voy a reproducir a ti, a ver si lo tienen. El señor Quadri, fíjense que en el libro que escribo, da una descripción de las características de ciertos sectores de la clase media, de cómo confunden y cómo se fascinan con los niveles académicos y llegan a confundir educación con cultura. Entonces, piensan que si tienen maestría o tienen doctorado, ya son sabios. Y hay que hacerles caso, y pueden engañar y actuar de manera irracional. Yo recuerdo que cuando estábamos en la oposición, siempre nos metí a este señor Quadri, de candidato. Ya sea, el partido de la maestra, el Vester, cualquier otro partido, y llevaba un propósito, ir contra mí. De repente, que le gana a Pablo Gómez, en Coyoacán, y no sabe la gente, porque el problema es de falta de información, porque los medios están enojados con unos ojos. Entonces, todo es en contra de nosotros, guerra sucia, y no informan de nada que les pueda perjudicar a los conservadores. pero ya este señor Quadri había puesto un Twitter diciendo que si desaparecía palabras más, palabras menos Chiapas, Oaxaca, Herrero, el país resurgía. Imagínense eso. y votar por este señor porque cuando votaron ya había puesto eso. Nada más que estoy seguro que muchos no lo sabían o si lo sabían y piensan como él ay nanita qué atraso pero ahora acaba de sacar un tweet porque se recordó creo que el once o el trece el once de septiembre lo del asesinato del presidente Allende el golpe de estado de mil novecientos setenta y tres y miren lo que puso este señor el presidente Allende siempre participó por la vía pacífica electoral era un pacifista y tuvo que incluso resistir al interior del movimiento de izquierda a quienes planteaban que era necesario tomar las armas y él nunca optó por eso y de manera vil este con la confabulación de gobiernos extranjeros se llevó a cabo un golpe de estado en Chile se le derrocó y él este prefirió quitarse la vida y entregarse a los militares a Pinochet que fue con lado mundialmente que ejerció una dictadura y miren lo que puso este señor Salvador Allende trató de imponer el comunismo en Chile con el treinta y cinco por ciento de los votos esto es falso Salvador Allende era miembro del partido socialista de Chile ¿quiénes eran miembros del partido comunista de Chile entre otros Pablo Neruda y se hizo una alianza de todas las fuerzas de izquierda ni siquiera fue el treinta y cinco fue el treinta y ocho por ciento violó la constitución no él fue electo ganó una elección democrática por voluntad del pueblo provocó una terrible crisis económica y social no los conservadores apoyados por gobiernos extranjeros bloquearon toda la idea económica de Chile y alentaron toda una campaña en contra del gobierno de Salvador Allende por todos los medios con dinero con propaganda con actos de sabotaje trajo al dictador Castro a gobernar Chile durante un mes falso Fiel fue a una gira a Chile abrió la puerta a un sangriento golpe de Estado o sea ahora la responsabilidad del golpe fue de Salvador Allende después se suicidó este esto es significa el conservadismo que bien que esto se esté expresando es fuera máscaras que todos estos engañaban de que eran independientes de que no eran partidistas eran de la sociedad civil ¿se acuerdan de todo ese esto? Ahora ya ahí está lo mismo que acaba de decir el presidente Calderón que porque viene invitado el presidente de Cuba que no le gusta pues bien que no le guste fuera máscaras porque él se se entrevistó con Raúl Castro nada más que son muy hipócritas entonces ahora estamos viviendo pues sí un momento estelar porque ya no se puede fingir cada quien es que se se no se no se